hola a todos bienvenidos ante todo quiero dar las gracias a todos los que me vayan dejando likes dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y hoy vamos a hablar de cinco criptomonedas a lo sumo que han entrado dentro un mismo patrón patrón alcista en este momento y algunas adelantado a la otra pero prácticamente están haciendo lo mismo y vale la pena pues tenerlo en cuenta no es un consejo de inversión pero es interesante saber que están en un patrón alcista y cada uno pues a partir de ahí saque sus conclusiones una vez dicho esto vayamos a entrar en materia tenemos a teta teta en gráfico semanal hemos entrado en un patrón alcista el concor marca lo mismo y las medias móviles del mati también nos marcan lo mismo vayamos a verlo en diario en diario tenemos que hemos superado ya esa línea clavicular por llamarlo de alguna manera es hemos salido de ese escenario de acumulación el activo ha emprendido un escenario alcista totalmente está por encima de las medias móviles y ahora pues le queda el retroceso puede llegar a la media móvil de las 55 sesiones y a partir de ahí emprender ese escenario alcista de momento está pivotando sobre la media móvil de las 10 sesiones y cada vez que se acerca el valor ha tomado altura pero bueno yo pienso que testeará la línea de tendencia que tenemos o el techo perdonar el soporte aquí muy probablemente incluso pues lo pueda tras para traspasar con una sombra larga o con una mecha larga y a partir de ahí emprenda esa direccional alcista que tiene pinta de que va a subir con fuerza a pensar que entró prácticamente en mayo y lleva tres meses haciendo un rango de acumulación y ya ha tomado esa determinación de emprender ese escenario entre entró prácticamente en rango el 11 de mayo el 11 de mayo estamos a 5 de agosto 6 de agosto y hasta el 5 de agosto esto estuvo prácticamente en ese rango prácticamente tres meses y quiere emprender un escenario alcista normalmente este tipo de figuras pues lo que hacen es salir como un cohete por la parte de arriba ahora de momento vendrá a testear la parte de abajo y en los próximos días lo veremos ganar altura veremos si llega hasta la media móvil semanal de las 55 sesiones que estarían los cuatro cuatro dólares prácticamente eso lo iremos viendo con el día a día pero tiene una pinta extraordinaria vale la pena pues traer la colación y que lo sepáis bueno la siguiente que tenemos es rose rose tiene el mismo patrón lo que pasa que ya 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 salió del rango también salió del rango pero tiene el mismo patrón que tiene teta en este momento salió del rango ganó ganó altura con fuerza es verdad que realmente estuvo desde el 10 de junio hasta el 28 de julio es cierto que en la parte alta en este momento tenemos ahí ese techo y el valor lo que tiene que hacer es recortar antes de proseguir ese área alcista que muy probablemente va a proseguir con mucha probabilidad otra que tenemos ahí es de chain de chain lo tenemos ahí que también se ha salido del rango está saliendo por la parte de arriba vendrá otra vez a recoger a un recorte vendrá a testear la parte baja y emprenderá un escenario alcista vale la pena tenerla en cuenta y es importante pues seguirla el que quiera pues entrar pues ya lo sabe y tenemos otra más interesante lo topía lo topía increíble ha salido ha salido del rango tiene un rango muy estrecho muy estrecho y está saliendo con ganas ahora parece ser que hoy está recortando veremos mañana si sigue prosigue con el recorte viene a testear la parte alta del rango o incluso se introduce otra vez en el rango para testear las medias móviles y emprende esa direccionada alcista que muy probablemente va a emprender y tenemos a mirar como último que tenía ha emprendido ese escenario también estaba en esa zona de acumulación y emprendido ese escenario alcista bien yo quería hablar simplemente de estas monedas que están alcistas me dejaba y otra y otra también disculpar y otra también está en ese escenario alcista se ha salido del rango que teníamos ahí y está en ese escenario alcista y veremos si proseguirá el escenario alcista o al final volverá a entrar en rango de momento está más renqueante está más más vago por llamarlo de alguna manera pero realmente está haciendo el mismo patrón que están haciendo las otras están haciendo un patrón autista y vale la pena pues el tenerlo en cuenta y eso es lo que quiero que lo tengáis en cuenta los que estáis suscritos al canal y lo traigo a colación bien no no quería decir nada más más que llamar la atención en estas en estos tokens que realmente pueden pueden subir fuertemente están hecho un rango de acumulación y se están saliendo por la parte de arriba y podemos salir disparados con mucha fuerza y vale la pena que lo sepáis pues está todo dicho espero y deseo que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues darle like si no estás suscrito suscríbete y os deseo suerte con las inversiones